Gracias al apoyo del gobierno de la provincia, ejecutando obras que hacían falta en esta institución. Se está remodelando la cocina, se van a renovar la parte de inicio de los baños, se va a renovar el salón conjunto de aquí al lado y toda la parte exterior. Así que realmente todas estas obras no se hubiesen podido ejecutar sin el gobierno de la provincia, sin el apoyo de ellos, estando constantemente cerca de nuestra comunidad, como lo hacen a lo largo y a lo ancho de toda la provincia. Así que nuevamente quiero agradecerles a todos ustedes y muy buenas noches. Bueno, buenas noches al señor presidente comunal, a todas las autoridades de la sociedad de canto, pero fundamentalmente a todo el pueblo de San Carlos Sur. Primero voy a acercarles el saludo del gobernador de la provincia de Santa Fe, el doctor Antonio Buonfatti, y decirles que realmente es un gusto estar en estos lugares donde se respira tradición, donde se respira historia. No hay que hacer un esfuerzo muy grande para, en este lugar, reconocer el trabajo de otros, de nuestros antepasados. Y la verdad que esto no es una cuestión caprichosa, no es un ejercicio de volver atrás porque haya que volver atrás. Primero porque es un error entender que la historia empieza en el momento que uno llega, en una provincia, en una comuna, en una asociación. Porque es necesario entender de que muchos otros estuvieron trabajando para que hoy podamos tener este presente. No se puede ser fundacional siempre, creer que la historia comienza justo en el momento que nosotros empezamos sin dar cuenta de que ha habido una gran cantidad de gente trabajando. Y decía que esto no es caprichoso, no es bizantino, la cuestión de ir hacia atrás. Porque los valores son necesarios para construir un futuro. Saber de dónde venimos, y esta frase es muy conocida, saber a dónde venimos para saber a dónde vamos, tiene que ver fundamentalmente con que la construcción de identidad es necesaria para construir el futuro. Por eso, en tiempos donde el futuro pareciera no estar claro en el mundo, uno necesita a recostarse en la calidad humana, en esa sensación de cercanía que ofrecen las poblaciones que conservan los valores. Pero además, porque tenemos que hacer este ejercicio de construir el futuro. ¡Gracias!